¡Adiós, seguidos chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume 16 años de Girls Generation De generación de niñas de las plásticas de mis queridísimas Soshi Pues resulta que el día de hoy, 5 de agosto, que es cuando estoy grabando esta video Se están cumpliendo 16 años desde el debut de las Girls Generation Un grupo que sin duda ha dejado una marca dentro de la industria Y que se ha convertido en el estándar de nuevas generaciones dentro de la K-Pop Así que en este video vamos a estar reaccionando al video musical que lanzó SM Entertainment Para celebrar el 16º aniversario de este grupo Que por cierto, ha habido últimamente mucho rumor acerca de una de sus integrantes De la Sony, de la sobrina de Lee Sun Men, el fundador de SM Entertainment Porque supuestamente dicen las malas lenguas, los bajos mundos de allá de las Coreas Que supuestamente mi comadre ya no renovó contrata con la SM Entertainment Y por eso es que no ha salido dentro de los mensajes de felicitaciones para el 16º aniversario del grupo Es oficial la separación de Sony de su agencia SM Entertainment Sony, integrante de Girls Generation, ha anunciado de manera oficial a través de sus redes sociales Que ha decidido no renovar contrato con SM Entertainment Poniendo fin a una estrecha relación laboral de más de 16 años con la agencia Durante los últimos días dentro del fandom se estuviera especulando acerca de la permanencia de ella dentro de SM Entertainment Mi comadre agradeció a todos por haberla acompañado durante este camino que compartió con SM Entertainment Habló del amor que le tiene al grupo, al resto de las integrantes y sobre todo al fandom Que son quienes la han apoyado Así como la apoyaron cuando ella apenas era una Sony de 19 años que se unía para debutar con Girls Generation Se espera que al igual que 3 de las miembros que ya no pertenecen a la agencia En un futuro, Sony pueda regresar a promocionar bajo Girls Generation Sony también reveló que se está preparando para iniciar un nuevo camino dentro de su vida También dijo que espera poder traer nuevas noticias para el fandom próximamente Sony debutó con Girls Generation en el año 2007 Hace ya 16 años Pero antes de esto, Sony ya tenía experiencia dentro del mundo del entretenimiento Pues en el año de 1998, con solo 9 años Ella se unió como parte de los trainees de Starlike Entertainment Durante 5 años después de este periodo fue transferida a Star World Entertainment Donde supuestamente debutaría con un dúo titulado Sugar Pero estos planes nunca vieron la luz Y fue por recomendaciones de la cantante Ayumi, mejor conocida como Iconic Ya que eran compañeras de agencia Que Sony pudo ser transferida a SM Entertainment Para más tarde poder debutar dentro de la alineación de Girls Generation Ustedes acá abajo en los comentarios, díganme qué opinan acerca de todo esto Miren, la verdad es que a estas alturas de la vida El contrato de las Girls Generation con SM Entertainment es lo que menos me preocupa Creo que cada una de las integrantes ha sabido hacer su carrera de manera solitaria Algunas de ellas con muchísimo mayor trabajo que otras Porque justamente este es uno de los temas que más se ha platicado dentro del fandom Las promociones de Sony Muchos no están de acuerdo con SM Entertainment Que no le hayan dado promociones en solitario Y muchos otros opinan que tal vez todo esto fue decisión de la misma Sony De no tener promociones individuales Y es que Sony sí ha tenido esta tendencia a no ser tan solista dentro del grupo Además de que hay una serie de factores también que han influido A que Sony no haya podido desarrollar una carrera en solitario Como por ejemplo siempre haber sido señalada por ser la sobrina de Lee Sun Men El fundador y hasta hace algunos meses atrás dueño de la SM Entertainment Dentro del público de allá de Corea le señalaron ese aspecto Y siempre el público hacía referencia a que ella era favorecida dentro del grupo O dentro de la agencia por ser sobrina del fundador de la agencia Aunque muy pocos saben que realmente Sony ni siquiera sabía que era sobrina de Lee Sun Men Hasta mucho tiempo después ya que había formado parte de la agencia Y que pues tampoco el viejito sabía mucho acerca de la vida de Sony No es como que hayan sido muy cercanos De hecho todo es que también mira la vida de la Lee Sun Men Es que tendríamos que hablar de Lee Sun Men en específico Y de Girl's Generation Porque si hay algo por lo cual las integrantes de Girl's Generation Todavía seguían dentro de la agencia Mucho de esto era influenciado por la... ¿Cómo se dice esto? Por la... Por el cariño Sí, pero también por la fidelidad también Pero ¿Cómo se llama cuando tú eres así como muy de... ¿Así? ¿Cómo se le llama? Cuando tú eres así como muy... Así que no... Que no rompes la confianza Muy este... ¡Ay! Se me fue la palabra De que cuando tú eres muy así como... De confianza No, cuando... Este... Eres agradecido No, la otra ¿Cuál es? ¡Ay! Soplenme por favor Porque se me olvidó Que bárbara De nada sirvió Porque se los juro que la tenía en la punta de la lengua Pero se me acaba de olvidar horrible Suscríbanse a este canal Activen la campanita de notificaciones Sígueme en mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Porque mira La verdad es que la queso La queso porque las Girls Generation Reinotas son Porque dime tú ¿Qué otro grupo de K-Pop femenino Después de tanto tiempo Siga promocionando? Hay muchos grupos dentro de la industria del K-Pop Como las SES Como las Finkay L Que son grupos legendarios Pero que desafortunadamente Pues ya no están juntos Aunque Mis comadres de Girls Generation No es como que se la pasen promocionando Cada tres meses Pero Si hemos visto que cada una de ellas Sigue vigente En cada uno de sus trabajos En sus carreras En su solitario Y el grupo Sigue siendo bastante vigente El nombre de Girls Generation Le pese A quien le pese Sigue Sonando dentro de la munda De la K-Pop Porque siguen siendo Estándar Para los nuevos grupos De la K-Pop Y también El nombre Sigue sonando Dentro de las listas musicales Y en varias ocasiones Se han hecho virales Sus canciones Dentro de la TikTok Y de otra red social Así que En este video Pues si Vamos a hablar Y sentirnos orgullosas De los 16 años Que han pasado Mis comadres Dentro del mundo Del K-Pop Y que Contra el viento Y marea Mis comadres Han soportado Cuantas tambaleadas Le han dado a la barca Porque ya ves que Muchos me las En 2014 Muchos decían Que ya era el final Del grupo Y post tantito La verdad Porque pues La partida de la Jessica Se sigue recordando Como un Momento Oscuro No solamente Dentro de la carrera De las SNSB Sino de toda la K-Pop Ve La salida de Jessica Sigue doliendo Bien fuerte Es como ese Es como la gastritis Fíjate yo Ahorita Ligando a todo Es que como tengo gastritis Yo quiero ligar todo Es como la gastritis Silencioso Pero duele Duele Ahí está el chingado Molestia Pero bueno Ahora si Vamos a escuchar El video musical Para Lucky Light Un video especial De aniversario Que hizo la SM Entertainment Con detrás de cámaras Es más Making of De este lanzamiento Que sucedió El año pasado Con el Con el quinceañero De mis comadres Ya ven que el año pasado Lanzaron Forever One Lucky Light No es mi hit Dentro de todo el disco Pero me hubiese encantado Más que hubieran hecho Una video musical De Closer Porque es mi canción Favorita Eso fue En el S-Town Del año pasado No soy muy fan Lucky Light Lucky Light Ahí la tae Aunque la verdad ¿Sabes que todo este Detrás de cámaras Yo ya lo he visto? La Sonia Ahí está la Sonia Que mi comadre Está malita De su rodilla La Yuna Ahorita esa señora La está dando total Está triunfando Ay si es cierto Se me olvida Que lo tengo que pausar Cada seis segundos Para que yo les pueda Contar algo Porque No sé si ustedes sepan Pero para que YouTube Te deje subir Como una video reacción Donde puedas poner La video O la música Tienes que irlo pausando Cada seis segundas Entonces Yo me fui como hilo De media Seguidito Que ahorita Mi comadre Yuna La está rompiendo En el extranjero Porque su drama Que está protagonizando Con uno de los integrantes De 2PM Está dentro del número Uno de las tendencias A nivel mundial Dentro de Netflix Ya sabes que la tía Netflix Últimamente anda Lanzando mucho K-drama Poniéndose las pilas Con las doramaníacas Que por cierto Ya terminé de ver Besos Kiri Si quieren que les haga Yo reseña De esa De esa serie Porque no es un K-drama Tengo una opinión Muy específica De la historia Y del formato En el que se hizo Esta serie K-drama Este híbrido Que seguramente Vamos a ver a Netflix Experimentando con este tipo De historias Muy americanizadas Pero Llevadas al ámbito De lo coreano Porque ya ves que ahorita El entretenimiento coreano Es lo que está rompiendo La total Si me hubiera gustado Que la SMT se hubiera esforzado No sé En darnos algo Seguramente Ha de tener canciones Inéditas O demos Que no terminaron Siendo canciones lanzadas O las primeras Pruebas De las canciones Que han hecho Tan populares A las Girls Generation Genie G The Boys Mr. 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 The Argaraboy Como O lanzarnos un No un documental No te estoy pidiendo Que nos hagas un documental Totalmente extenso Pero si un mini documental De unos que 10 minutos En el que nos cuentes Un poco O nos muestres Una probadita De todo el contenido Inédito Que ha de tener De las Girls Generation Para que Pues no veamos lo mismo La canción Ya la conocemos Porque forma parte Del soundtrack Digo Del soundtrack Forma parte Del tracklist Del álbum Lanzado El año pasado Es una canción Muy buena Lucky Light No es mi hit Al principio Cuando la escuché Me gustó mucho Pero conforme Ha ido pasando el tiempo Pues he ido cambiando Un poco De mis canciones favoritas Ya saben que yo soy Mucho más del estilo Perrucho Más del perreo Y así sentirse sabrosota Entonces por eso De las canciones Que vienen dentro De Forever One Mira Mis canciones favoritas Del álbum Son Forever One Seventeen Me gusta mucho Villan Villano Es una de mis favoritas You Better Run También me encanta mucho Closer La verdad es que Si tengo que elegir Una canción favorita De todo el álbum De todo Forever One Es Closer E incluso te podría yo decir Que Closer Es mi canción favorita De los últimos lanzamientos De Girls Generation Desde Mister Mister Para acá Closer Se me hace una canción Muy bien hecha Siento una armonía De todas las voces De las integrantes Y cada una brilla En su propio estilo No les exigieron de más Tampoco las están sobrellevando Y cada una le aporta Cosas a la canción Me encanta la parte Que canta Hyoyeon Y me encanta que le hayan dado Y me encanta que le hayan dado Ese verso Específicamente A ella Y hayan jugado Con su Con su voz Últimamente Hyoyeon Nos ha dado también Mucho contenido ¿No sienten ustedes Que las Girls Generation Han crecido? O sea Vamos a hacer Vamos a decirlo Con la palabra Que es Han envejecido De una manera Muy buena O sea No Se ven grandes Se ven maduras Pero no se ven grandes señoras Sino se ven solamente maduras Y bien todavía Podrían pasar por un grupo No adolescente Evidentemente Unas New Jeans No Unas Ivy Tampoco Pero si Podrían estar a la par De muchos otros grupos De De la tercera generación Promocionando como si nada Creo yo Que si cada una de ellas No Tuviera tantas actividades En solitario Y se Y volvieran a regresar A promocionar como grupo Creo que les iría Muy bien La propuesta musical De Girls Generation Sigue evolucionando nuevamente Y esto Que estén regresando Los sonidos De los 2000 A ellas Si quisieran Promocionar Nuevamente como grupo Les favorecería mucho Porque recordemos Que Girls Generation Debutó por allá Del año 2007 De hecho Debutó Específicamente El 5 de agosto Del año 2007 Con el lanzamiento De Intrude New World Que es una de sus canciones Más populares Aunque Dato curioso No se si estos Lo sepan ustedes Pero a Intrude New World No le fue tan bien De hecho Los primeros años Ay me voy a quitar esto Porque siento que estoy Gritando bien Horrible Los primeros años De Girls Generation Pasaron sin pena Ni gloria No tuvieron Un gran éxito El éxito del grupo Fue bastante moderado Aunque Ganaron su primer Premio musical Con su primer lanzamiento Que fue Intrude New World Pero aún así El grupo Era un grupo Promedio Dentro de Corea del Sur Le iba bien Pero no tan bien En aquel momento Estaban sonando Y la popularidad Se la estaban llevando Otros grupos Como por ejemplo Las Las Wonder Girls Que fue Que siempre se creó Esta rivalidad Entre el fandom De Girls Generations O One Y el fandom De las Wonder Girls Luego después De que debutaron Las Twenty One También se sumó A toda esta guerra Porque recordemos Que cuando debutan Las Twenty One Ya las Wonder Girls Ya no estaban Promocionando Como lo habían Estado haciendo En aquellas épocas Empezó a surgir Este apodo De muy mala manera Porque al principio Se empezó a utilizar De manera despectiva Para mis comadres Las Soshi El apodo De las plásticas Porque siempre Se ha creído Y siempre Hasta hace Un par de años Atrás Se tenía Este estereotipo Que todos los grupos Provenientes De SMTGM Eran grupos Plásticos O sea Grupos prefabricados De idols Que no componían Que no tenían talento Que pues nada más Eran marionetas De la agencia Y pues al final de cuentas Ese ha sido el modelo De todo el K-Pop Ningún grupo de K-Pop Está exento De ese modelo De ser grupos Prefabricados Hermana Antes de seguir Con toda la chisma Quiero hablarte Acerca de la Temu No te vayas Porque es gracias A Temu Que tú puedes estar viendo Este video Mis comadres Y dijeron Hermana Te vamos a patrocinar Una video Y yo cuando me fui A ver la tienda De Temu Hermana Cristo Bendito Cristo de Nazaret Agárrenme Porque con todas Las ofertas Que vi Yo ya no sabía Por donde picarle Hermana Terminé Metiendo un chorro De cosas a mi carrito Que poco a poco Me han ido llegando Aquí están Estos tres paquetes A mi me dicen Compra Y yo compro Mete y mete Cosas al carrito Dije Cristo bendito Cuanto de dinero Va a ser Cuando vi la cuenta Me habían descontado Casi el 90% Del costo total Y eso es algo De lo que te quiero hablar Porque actualmente Temu Es la mejor tienda En línea Tanto por los precios La calidad Y la rapidez De los envíos Porque hay ofertas De hasta el 90% Dentro de la aplicación Así que si tú No tienes Temu Yo no sé Que estás esperando Descárgala rápidamente Aquí en la caja De descripción Te voy a dejar Mi link Directo Que te lleva La descarga No seas malvada Comadre Utilízalo Para que así La Temu Nos siga patrocinando Porque si quiero Tunear el fondo Ya vi varias cosas Dentro de la Dentro de la tienda Que quiero Mis comadres Nos dieron un código Para que tú tengas Un 30% De descuento Extra En cualquier compra Que hagas dentro De la Temu Piensa bien Lo que vas a comprar Y hazte tu colchoncito Y entonces pides Todo para que ese 30% Se aplique A todo lo que vayas A comprar Comadre No seas malvada Usa mi código Porque yo ya le eché El ojo a varias cosas Que quiero ahí Y si ustedes no utilizan Mi código Mis comadres No me van a volver A patrocinar Hermana Aquí ya saben Dando y dando Pajarito volando Dicen por allá Pasen el dato De que los que quieran Comparar Miren la verdad Es que ya siendo Bien honesta Esto para guardar Los posters O los blinders Para guardar Las photocars Son una muy buena compra Están muy baratos Yo creo que si tienes Varias photocars Si te puedes comprar Hasta unos 10 de esto Pueden utilizar Mi código manualmente Es que ahí en el código Se van a dar cuenta Si la colaboración Funcionó No hermanas Por favor Ay no sean malvadas De hecho Una de las agencias Más exigentes Dentro del mundo Del K-Pop Hasta la actualidad Y no lo digo yo Lo dice la misma Industria del K-Pop Sigue siendo La SM Entertainment En cuanto a la evaluación Del talento De sus idols Y no solamente eso Sino en cuanto a la capacitación De cada uno De sus idols Porque los capacitan 360 Básicamente De que en el modelaje De que en el canto De que en la actuación Y por eso Es que vemos Que los grupos De SM Entertainment Que formaron parte De la primera Y de la segunda generación Y que actualmente Ya no promocionan Como grupos Siguen Siguen siendo Artistas Muy relevantes Dentro de la industria Porque se desarrollan En diferentes ámbitos Unos les prestan Más atención A otros Y si hablamos Específicamente Del caso de mis comadres La Soshi Pues vemos Que dentro del grupo Hay una diversificación De talento Todas saben hacer De todo Porque eso No podemos negar De hecho SM Entertainment Y ellas mismas Lo dijeron En muchas entrevistas Ellas están preparadas En modelaje En canto En el baile En la actuación No todas en la actuación Todas tienen nociones De actuación Pero no todas Desarrollaron Crecimiento En la actuación De hecho Las que más crecimiento Dentro de la actuación Han desarrollado Fue Sojon La Sojión Y la Yuna Que han sido Las que más Ah y Yuria También Pero Yuria Fue con el pasar De los años Pero la primerita Si que empezó Con esto De la actuada Dentro del grupo Fue la Yuna A ella Ella Y gran parte Miren Esto siempre ha sido Un debate Dentro del mismo fandom El papel Que tuvo Yuna Para exportar Hacia el público La imagen De Girls' Generation Y el contenido De Girls' Generation Gran parte De la popularidad Que se cimentó En los primeros años De Girls' Generation Se debía A que Yuna Participaba En dramas Salía En programas De variedades Protagonizaba Videos musicales De otros grupos O hacía Muchos comerciales El público Estaba demasiado Acostumbrado Ya a ver La carita De mi comadre Y entonces Poco a poco Fueron Identificando Que Girls' Generation Era el grupo En el que salía Yuna Y mi comadre Ha tenido Una suerte Una suertudota Que es esa señora Flaca Guapa Adinerada Y se ha besuqueado Con cuanto hombre Coreano Bien guapísimo Tú no quisieras ser Aunque sea una uña Aunque quisieras ser Un folículo De mi comadre Porque esa señora Uy mi Yuna Se calcula Mira Se calcula Dicen las malas lenguas De los bajos mundos Que la fortuna De Yuna De Girls' Generation Asciende A más de 45 millones De dólares Invertidos En bienes raíces Y mucho dinerito Que dispone Otra de las grandes Del grupo Es Taeyong No podemos negar La importancia Que tiene Taeyong Dentro de la música Fuera O dentro De Girls' Generation Esa señora Es Punto de partida Para las nuevas generaciones Todo mundo Toma En muy alto A la Taeyong Y está Dentro De la alineación De las grandes solistas De Corea del Sur A la par de Ayu A la par De Ailee A la par De Lena Park A la par De Boa Ya Taeyong Poco tiene de idol Taeyong Ya es una solista Ya es una artista Su música No es únicamente Escuchada Por aquellos seguidores De los idols Coreanos Sino su música Es parte ya De la sociedad coreana Porque pues Mi comadre Ha madurado muchísimo Su estilo musical Y eso le ha permitido No solamente Ser una idol Sino consolidarse Ya como una artista Como una cantante coreana Como una solista Lo mismo Ha pasado en el caso De las otras integrantes Que se dedican A la actuación Han estado picando piedra Y por ahí estaba yo viendo Un video Ya me Ya me solte yo a hablar Es que mira La canción ya la vi La canción Ya la Digo ya la escuché El video pues Es que estos videos Ya todos ya los vi Esto de El detrás de cámaras De Es que este es el detrás De cámaras De Forever One Oye Pero bueno Siguiendo con la chisma Porque ya sabes Que a mi me encanta Abrir el hostico Estaba viendo Reportajes y artículos Que se hicieron En estos días Justamente por El aniversario De estas legendarias Señoras De De todos aquellos Momentos En los que Mis comadres Fueron abucheadas Por el público E incluso Fueron abucheadas Por la misma industria Porque Hablando del público Uno de los eventos Que nunca se me va a olvidar Y que la primera vez Que lo vi Porque yo no sabía Que eran los Black Ocean Y la primera vez Que lo vi Yo quedé Impactadísima La vez que En 2008 El fandom De Wonder Girls Hay que decirlo El fandom De las Wonder Girls Se amañó Con otros fandoms Y en el Dream Concert Del año 2008 Las culeras Le hicieron Un Black Ocean A mis comadres Y ha sido Uno de los Black Ocean Más Sonados Dentro del mundo Del K-Pop Porque en ese momento Girls Generation Ya habían lanzado Su segundo Su segundo Single O su segundo Mini Album No Su primer álbum Estaban promocionando Girls Generation Y Este Se presentaron En ese Dream Concert A cantar Y Todo mundo Mira Estoico silencio Apagadas las luces Y de repente Que empiezan a gritar Wonder Girls Wonder Girls Y las otras Ahí paradotas Bailando en el escenario Ay claramente Se ve como mis comadres Pues si les dolió Porque ahí se ve Varia lágrima Que derramaron Pero todo eso Las hizo convertirse En un grupo legendario Y ya ves que en aquellos años El público coreano Pues apreciaba todo esto Que no se dieran por vencidas Porque eso hablaba Del orgullo coreano Y toda esta cosa Que tiene la sociedad coreana Muy arraigada Que de este lado del mundo Nosotras decimos Cristo bendito A mi me hacen eso Y jamás en mi vida Me paran en el escenario Pero allá eso Es la perseverancia Dicen aquellas Y entonces Pues mis comadres Después de aquel fatídico Dream concert Y de aquel Black Ocean Mis comadres Mira Para arriba Porque después de eso Viene el lanzamiento De G Porque agarraron Y destruyeron La industria musical De aquel entonces E incluso G Ha sido nombrada La canción De la década De los 2000 Dentro de Corea O sea G sobrepasó Cualquier otra canción Que cualquier otro grupo Y cualquier otro artista Haya lanzado Porque G Es la canción Que define La década Del 2000 Al 2009 Dentro de Corea Del Sur Y de ahí Hay muchas otras Y dentro de esta lista Hay varias de las Girls Generation No creas que nada más Tienen una Pero Sigue teniendo Mucho récord G Y es una canción Icónica Dentro del K-pop Puede que te guste O no te guste El grupo Pero siempre G Es parte de cualquier Playlist De K-pop O sea Si tú eres K-pop Y no conoces G Perdóname mi amor Pero yo no te creo nada Si tú no conoces Tell me Si tú no conoces Nobody Si tú no conoces Este Sugar Free Sorry Sorry G I am the best Yo no te creo Que seas muy K-pop Pero la verdad Un dato curioso Es que G nunca O sea G no iba a existir La canción G Es una canción Que salió Así apresuradamente Es una canción Que la agencia Creó De rapidito De sustituto El lanzamiento Original Para su primer Mini álbum Que era G Iba a ser Dancing Queen Canción que vimos Hasta el año 2013 Como pre lanzamiento De Adgaraboy El chiste Es que Cuando SM Entertainment Compró los derechos De autor Para Dancing Queen El proceso Fue demasiado lento La agencia Tuvo problemas Con los derechos De autor Para comercializar Una nueva versión De Dancing Queen Interpretada Por las Girls Generation Y a pesar De que la canción La videa musical El concepto O sea Todo ya estaba planeado Y por lo tanto La agencia Tuvo que de rapidito Hacerse una nueva canción Reutilizar gran parte Del concepto De Dancing Queen Y adaptarlo A una nueva canción Y de ahí Es que nace El tan icónico GGG Baby 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 Que nadie se imaginó Yo creo que Ni la misma agencia Se imaginarían Que iba a ser El romp De mis comadres Porque pues Esa cosa Asaltó El famosísimo Paso del cangrejo De hecho Si ustedes van a ver El concepto De Dancing Queen Y lo comparan Con el concepto De G Van a ver Que hay muchas similitudes Desde los vestuarios La tonalidad De colores Porque de hecho El video musical De Dancing Queen Que vimos en el año 2013 Pues era el video Original Que se iba a lanzar En el año 2008 Solamente Que para 2013 Le pusieron Una intro nuevo Que es Esa intro Donde Yuna Recibe un regalo Y dentro del regalo Está como un tipo Eh iPad No Un tipo ¿Cómo se llamaba antes? El este Lo primerito Que lanzó Apple Es Ipad Iphone Iphone El El Ipod El Ipod Un tipo Ipod Y la Yuna Le pica Y Te lleva Hasta el año 2008 Y como que de repente Todo se vuelve De una vibra Media retro Y vemos Ya ahí El video Original De Dancing Queen Que iba a ser El que se lanzaría En vez de G De ahí Del lanzamiento De G A mis comadres Viento en popa Todo lo que hacían Mis comadres Lo convertían en oro Se convirtieron En las rey Midas Dentro del K-pop Y por mucho tiempo Girls Generation Fue el único Grupo femenino Que se le pudo Poner al 2x2 A los grupos Masculinos De K-pop Y competir Directamente Con ellos Dentro De las listas Musicales Y superarlos En varias ocasiones Se ponían al 2x2 Con los Big Bang Entonces Era una época Mira yo por eso Ahorita Ni me quejo Ni digo nada De las peleas De los Fandoms De ahorita Porque en aquel entonces Éramos igualas La verdad Ahí andábamos Pelea y pelea Que por cierto Muchos Pusieron A 21 Y a las Girls Generation Como Las enemigas Como dos grupos Contrincantes Pero realmente Ellas se llevaban Muy bien De hecho Hay una Una foto En donde Están las Girls Generation Y en el fondo Se ve que están Escuchando Happy De las 21 Ellas se llevan Bien Y de hecho Si había planes De que YG Entertainment Lanzara La competencia Directa De Girls Generation Pero ni siquiera Eran las 21 Era un grupo Que se iba a formar Luego del debut De 21 Con nueve Integrantes Y que Este grupo Al final De cuentas Termino Siendo Blackpink Claro Al paso De los años La idea De debutar A un grupo Femenino Dentro De la YG Que fuera La competencia Directa De las Girls Generation Surgió Luego del debut De las 21 Y se esperaba Que por lo menos Dos años Después del debut De las 21 Este grupo Debutara Para justamente Ser como la Contraparte De las Soshis Pero pues Una serie De cosas Que sucedieron Dentro de la Agencia Llevaron A que el grupo Se redujera Primero A 7 Y luego Lo redujeron A 5 Que fue la Alineación Que se supone Que iba a Debutar Y al final De cuentas Redujeron Al grupo A solo 4 Miembros Y terminaron Debutando En el 2016 Pero que pues Ya no era Nada que ver Con la idea Original De 9 Integrantes Que fueran Como la Contraparte De las Girls Generation Ya se Terminó Creando Otro Concepto Y otro Estilo Para el grupo Que al final De cuentas Terminó Desembocando En lo que es Actualmente Las Blackpink Feliz Aniversario Yuna Zuni Soyón Hyoyón Este Jessica Jessica Ya Jessica Ya me voy a poner triste Tiffany Tayón ¿Quién me faltó? Soyón Zuni Otra vez Este Yuna Otra vez A todas Felicidades La La SMT Lanzó Mercancía Del aniversario Ay mejor No hubiera lanzado Nada Ni video Porque otras veces Si lanza Bueno Mira si ya estuvimos Tanto tiempo Sin que nos lanzara Algo Nada más una imagen De felicitaciones Y ya Pero para esas Gatadas Que hizo Mejor no hagas nada Hermana Mejor no hagas nada Mami Porque si te ves mal La verdad Si caiste gorda Con esto Aquí te voy a poner Un gorrito De fiesta Una copa Para que tú La acostumices Una de esas cosas Que se le pone A las cupcakes Y otras cositas Así pero Muy apenitas La verdad Pero bueno Ni modo Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Vida Bye bye